¿Qué es la red Cervera centrada en la inteligencia artificial y los datos? Hoy estamos en Bilbao en el tercer summit del AI4S. AI4S es la red Cervera centrada en la inteligencia artificial y los datos. Las redes Cervera son redes impulsadas por el CEDETI que lo que buscan es una mayor colaboración e integración de centros tecnológicos orientados a la investigación aplicada en diferentes campos tecnológicos y de aplicación. En este caso estamos en el campo de las tecnologías ligadas con la inteligencia artificial y el dato. La red Cervera AI4S celebra este tercer summit después de tres años de existencia de la red. La red está liderada por cuatro centros tecnológicos, el ITI de Valencia, Eurecat de Cataluña, CETIC de Asturias y Tecnalia de Euskadi. Y estamos aquí teniendo un tercer summit en un entorno muy amigable, muy amistoso, nos conocemos ya, llevamos colaborando entre los cuatro centros ya muchos años y precisamente uno de los temas que vamos a abordar hoy es cómo vamos a continuar con esta red, cómo vamos a mantenerla activa, potente, abierta a otros centros tecnológicos y, por supuesto, abierta a otros agentes de investigación, como es el caso de las universidades y a las empresas que se están acercando o están ya muy activas en el campo de la investigación aplicada en la inteligencia artificial y los datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!